Bueno, empiezo de vuelta. Es un placer, como decía, darle la bienvenida a Rafael Mandresi para la segunda conferencia del ciclo Imágenes del Cerebro, Imágenes de la Mente, que se pudo organizar gracias al apoyo de la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y de la Técnica. Rafael tiene, como dicen en francés, en Francia, donde él trabaja, muchas cuerdas en su arco. Es un historiador de la medicina, autor de muchas publicaciones, un excelente libro sobre la mirada del anatomista, disecciones e invención del cuerpo en Occidente. He dirigido varios otros trabajos, muchos artículos, pero tiene varias otras cualidades, además de las sillas de historiador. Es un inmenso conocedor de tango, forma parte de su universo de erudición y de conocimiento, y además es un novelista premiado. Ha escrito una novela llamada Siempre París, sobre evidentemente un uruguayo que busca la partitura de un tango perdido. Bueno, en fin, pero primera novela que ha ganado el premio Onetti, un nombre muy significativo para un uruguayo. O sea que tenemos hoy alguien muy transdisciplinar, multidisciplinar, con una enorme cultura y gran dominio de la materia de la que nos va a hablar hoy, que son las técnicas de disección, artificios cerebrales e imágenes del cerebro. Rafael, bienvenido. Bueno, muchas gracias querido casi compatriota por esta generosa presentación. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Para mí es un enorme gusto volver a Barcelona y reencontrarme, además de los nuevos amigos que cada vez espero que se sumen, reencontrar a excelentes y viejos amigos ya. Para esta conversación, esta presentación sobre un aspecto de lo que podríamos llamar de manera muy rápida y muy sintética la historia del cerebro, quisiera tal vez comenzar por allí, qué quiere decir o qué cosas puede querer decir una expresión semejante. En todo caso, cuando hace ya algunos años comencé a trabajar en un proyecto sobre la historia del cerebro en la edad moderna, no imaginaba el gigantesco lío en el que me estaba metiendo por la inmensidad del asunto, de los múltiples ángulos y de las múltiples dimensiones que el tema admite, lo que me interesa compartir con ustedes hoy es apenas un aspecto que está resumido en los términos del título y al que voy a llegar inmediatamente tras algunas consideraciones preliminares que tienen que ver con el conjunto del tema, una vez más, que podríamos resumir muy groseramente como la historia del cerebro y, digamos, el encuadre general dentro del cual los temas más específicos que quería presentar hoy se insertan. Voy a intentar cumplir con los tiempos de manera de poder, entre otras cosas, tener algún rato para intercambiar ideas y responder preguntas en el caso de que las haya. Como soy un poco latero, Fernando tiene un arma, de modo que si llego a excederme demasiado, tiene autorización para disparar. Y comienzo, pues, sin más dilaciones, con un pasaje de uno de los capítulos de un grueso tratado de anatomía publicado por André de Villaurant en 1600, su primera versión es en latín, Historia anatómica. Y el capítulo 9 está dedicado, como allí lo indica el título, que no estoy seguro que se alcance a leer, allá arriba, de cerebro y prestancia, citu, figura, magnitudine, substancia, temperie, motu, sensu et usu, es decir, todo. Y la cita que está allí en pantalla está extraída de una de las traducciones francesas. Hubo una gran cantidad de reediciones, tanto de la versión original en latín como de las traducciones francesas que se hicieron prácticamente de inmediato. Y ese pasaje me tomo la libertad de leerlo en traducción castellana. Y dice lo siguiente. Lo que el cielo es al mundo, el cerebro lo es en el hombre. El cielo es la morada de las inteligencias y el cerebro el domicilio de la razón. He ahí, por cierto, argumentos muy seguros de la divinidad de esta parte. Pero, entre otros, éste nos muestra plenamente su dignidad. Es que todas las partes han sido creadas por el amor del cerebro y le ministran como a su rey y monarca. Es necesario que la razón contemple las imágenes y las especies de las cosas que le son presentadas por la imaginación. La imaginación no las puede aprender sin la ayuda de los sentidos que son como los verdaderos espías y fieles informantes del alma. Y, por lo tanto, todos los sentidos fueron colocados en la casa real de la cabeza y como en vista de la razón. Y para que los sentidos pudiesen reconocer la diversidad infinita de los objetos, el hombre necesitaba de un movimiento local, ya que sin moverse de su lugar, los sentidos no transmitirían sino muy poca cosa a su imaginación. Y a tal fin fueron hechos los músculos, los tendones y los nervios, para cuyo apoyo y sostén también fueron formados los huesos. El alma no podía hacer sus acciones sin el calor, que como se agota diariamente, debe ser repuesta y reparada continuamente. Por esta causa fueron hechas las dos fuentes del calor, el corazón y el hígado. Al corazón ministran las arterias y el pulmón, y las venas y otros órganos naturales al hígado. Concluyamos, pues, que todas las partes del cuerpo fueron hechas al servicio del cerebro. He ahí la excelencia de esa víscera, he ahí su dignidad. Pero si observas la belleza de su composición y la dirigencia industriosa de la naturaleza en la construcción de esa parte, si consideras las columnas de ese palacio real, las bóvedas revestidas que sostienen la pesada masa de ese soberbio edificio, si contemplas las salas, las cámaras, los cuatro senos que son como cuatro pequeñas despensas, el espejo transparente, los entrelazamientos y redes laberínticas hechas de una infinidad de pequeñas arterias, las anfractuosidades y circunvoluciones del cerebro y su admirable fecundidad en la producción de nervios, sin duda te maravillarás y exclamarás con soroastro, oh hombre milagro de la audaz naturaleza. Es un párrafo ejemplar. Es apenas un pasaje de un texto mucho más largo, todo en ese mismo tenor. ¿Ejemplar por qué? En primer lugar porque es un ejemplo de una tópica respecto de los textos y de los discursos sobre el cerebro en los textos de anatomía del siglo XVI y del siglo XVII, es decir, hay una suerte de subgénero que son los elogios del cerebro y es bastante curioso comprobar que esa tópica existe también en el siglo XX y en el siglo XXI en, por ejemplo, todos los textos de divulgación escritos por neurobiólogos y neurocientíficos que incluyen en general en sus primeros capítulos, en su introducción, por supuesto con una prosa que no es, es la de Antoine Villaurant, que es una prosa que ha dejado de sernos familiar como prosa científica en todo caso, pero cuyo contenido desde ese punto de vista es bastante análogo. El otro punto que hace que este texto sea extraordinariamente interesante es que es un condensado prácticamente del conjunto de elementos de doctrina médico, filosófico natural, respecto no sólo del cerebro, es decir, el cerebro oficia como punto de fuga de este conjunto de elementos, sino de teorías de conocimiento, de aspectos que tienen que ver con la anatomía, pero también con otro tipo de consideraciones, llamémosle también para ser sintético y rápido, aunque no del todo exacto, fisiológica, y comentar exhaustivamente este texto podría dar lugar a varias horas de conversación. No es lo que voy a hacer naturalmente, sino servirme de esta introducción para, de la introducción a través de este texto, para simplemente subrayar algunos puntos. El primero, que como aparece claramente allí, no estamos hablando de la misma cosa, no es el mismo objeto. Es decir, cuando hablamos del cerebro en el fin del siglo XVI, principio del siglo XVII, es decir, que la historia del cerebro no es la historia de un objeto estable, fijo, sino de una variable. De una variable que, por supuesto, lo es en términos del saber, en términos de las ideas, del pensamiento, del discurso. Por ejemplo, alcanza con prestar atención a los registros metafóricos y analógicos que han permitido no sólo describir, eventualmente explicar, sino también nombrar. Hay dos grandes matrices en ese sentido, ambas presentes en este texto. Una, que es la matriz metafórica de la estructura y de la arquitectura, aquí se habla de palacios, de casas, de domicilios. En la nomenclatura neuroanatómica, desde el siglo XVI, empieza a poblar el interior del encéfalo de acueductos, de puentes, de techos, de bóvedas, en fin, de toda una serie de elementos que remiten a una idea de estructura de sostén y de espacio, y de espacios interiores. Y hay descripciones extraordinariamente interesantes, en algunos casos hasta vertiginosas, de la anatomía del cerebro, donde el relato se presenta como si fuese un ojo que se pasea por esas antecámaras, por todas esas zonas huecas internas del cerebro, a las que se le presta una atención considerablemente mayor en ese periodo, que a las estructuras macizas, corticales de superficie. El otro registro metafórico, naturalmente, es el de los fluidos. Los fluidos que, desde los espíritus animales, pasando por el fluido nervioso, o la electricidad más adelante, o incluso otras referencias, remiten a algunas ideas también muy centrales, como las de comunicación, transmisión, conexiones, que, con diversas concretizaciones, tanto en términos de vocabulario como en términos de entidades, las más de las veces postuladas, a las que se le atribuye el papel de lector en esos tránsitos y en esas comunicaciones, han ido organizando, de alguna manera, los marcos generales muy estables, por otra parte, a ese nivel de generalidad, de las teorías de la doctrina respecto del cerebro y de las funciones cerebrales. Ahora bien, naturalmente que desde ese punto de vista, que podríamos calificar como general, de manera general, como de historia cultural, de las ideas, del pensamiento y del saber, cuando nos enfrentamos a textos como el de Dullogon, pero podría haber sido otro, nos enfrentamos a objetos de conocimiento que tienen una especificidad histórica, es decir, que no corresponden al objeto de conocimiento cerebro, de otras funciones cerebrales, de otros periodos, por ejemplo, contemporáneos. Desde este punto de vista, por lo tanto, la historia del cerebro no es la historia de un órgano, si por órgano entendemos un objeto de la naturaleza, que tiene una existencia intrínseca, básicamente inmutable. Es la historia de un órgano si por tal cosa se entiende un conjunto de operaciones de conocimiento que hacen de ese objeto de la naturaleza, un objeto de conocimiento y, por lo tanto, variable. Ahora bien, esa historia hecha de variabilidades también lo es desde el punto de vista estrictamente material. Es decir, el cerebro como objeto material también es variable. Es variable en la medida en que no es posible examinar un objeto sin intervenir y, por lo tanto, sin transformarlo por la vía de esa intervención. Y esto remite al conjunto de condiciones materiales en las cuales se procesan las operaciones de conocimiento, en el caso que me interesa, de corte fundamentalmente anatómico. Y es sobre ese aspecto que quisiera poner el acento. Quisiera poner el acento en, digamos, como centro de una reflexión, por lo menos es mi intención, que incluya también los otros aspectos. Es decir, no enfocar la materialidad, por decirlo un poquito a la francesa, de las operaciones anatómicas respecto del examen, la exploración, la inspección del cerebro, sino de los circuitos que integra esa materialidad junto con la doctrina y otros aspectos. Circuito cuya resultancia es, por lo menos es la hipótesis que quiero compartir con ustedes, cuya resultancia es, precisamente, el cerebro como objeto de conocimiento, es decir, el saber que se produce. Dentro de ese circuito aparece naturalmente la doctrina, es decir, el saber, la teoría, el pensamiento, las ideas, que organiza la percepción y que organiza, a su vez, por lo menos hasta cierto punto, las operaciones concretas que apuntan a volver posible esa percepción. En buena medida, las experiencias responden a un objetivo de percepción que está parcialmente determinado por los objetivos de conocimiento que se persiguen que encuadra una doctrina. para quienes hayan asistido a la conferencia anterior en este ciclo, recordarán, seguramente, las representaciones de, no del cerebro, de tipo de representaciones diagramáticas, de las cuales aquí hay algunos ejemplos, pero que en realidad son anteriores a estos ejemplos. Estos son todos ejemplos tomados de textos impresos, pero hay una gran circulación manuscrita de este tipo de representaciones que lo que hacen es sintetizar una teoría del conocimiento que localiza las facultades en las cavidades del cerebro en una dirección que va de adelante hacia atrás, comenzando en la zona delantera por el sentido común, la imaginación, el entendimiento y la memoria en una versión que es, digamos, una de las versiones, hay otras que distinguen únicamente tres localizaciones, algunas, como en el caso de Avicena, llegan a cinco, a veces se dividen esas cavidades que corresponden a los ventrículos del cerebro en dos semicavidades, pero que, en fin, en términos generales lo que hacen es proponer un esquema muy sofisticado por otra parte. Si uno se pone realmente a contrastar las fuentes unas con otras de una gran complejidad, un esquema, decía que se propone dar cuenta de los procesos que gobiernan la cognición desde la reunión de las impresiones sensoriales en el sentido común, que es una suerte de receptáculo de unificación de lo que recogen en su relación con el mundo los cinco sentidos exteriores, luego, la materia prima principal de eso, que son las imágenes, cosa que también está, por supuesto, en el texto de Doulon con el que comenzábamos, son procesadas, ordenadas, tratadas por la imaginativa o imaginación para ser presentadas luego al entendimiento y almacenadas en la memoria. esta doctrina que es una teoría del conocimiento antiquísima, quizás se podría decir, en todo caso, muy antigua, mucho más antigua que sus primeras representaciones gráficas, también tiene una larguísima historia, por lo menos en su estructura general y junto con otro tipo de doctrina como la fisiología de los humores, tiene una incidencia importantísima en aquello que se busca comprender por medio de la observación, entre otras, anatómica. De ahí que, como dije al pasar cuando mencioné las metáforas que remiten a la estructura, a la arquitectura y al espacio, de ahí que se le haya otorgado una importancia muy grande a esas zonas del cerebro, puesto que son las que corresponden precisamente con las zonas huecas. Allí donde, en función de doctrinas como esta, ocurren las cosas verdaderamente importantes. La profusión de imágenes en los textos de anatomía en el siglo XVI que concentran, dejando de lado de los textos, que también lo hacen por otra parte, que concentran lo principal de su atención en los ventrículos, en las cavidades, tiene que ver con una doctrina que sitúa allí las facultades y por lo tanto una visión localizacionista donde la inspección de esos sitios donde se alojan esas facultades que actúan a través por otra parte de los fluidos de una de esas larga historia de los fluidos los espíritus animales cuya formación depende de la fisiología humoral. Es decir, todo esto lo estoy diciendo muy velozmente, soy perfectamente consciente de ello, pero el propósito es simplemente ilustrar por un lado la complejidad de la articulación de estos diferentes cuerpos doctrinarios y por otro el hecho de que el trabajo concreto material está orientado encuadrado organizado enfocado en función hasta cierto punto pero muy ampliamente por esas concepciones que no tienen necesariamente un origen en la observación pero que si tienen en el circuito al que hacía referencia anteriormente transformaciones que sufren a raíz del trabajo anatómico es decir, hay allí una influencia recíproca. Estos son dos de los polos existe un tercero que lo configuran los usos de esos saberes sobre el cerebro y las funciones cerebrales es decir, la puesta en práctica no exclusivamente terapéutica si hablamos de medicina en el campo podríamos llamar aplicado aunque yo prefiero hablar de usos más que de aplicaciones social donde esos saberes son solicitados para distinguir la razón de la sin razón para definir aspectos que pueden llegar a ser incluso cruciales sobre la identidad humana para elaborar doctrinas que no son médicas sino por ejemplo filosóficas y hasta teológicas en síntesis en síntesis los saberes sobre el cerebro tienen una traducción antropológica que conlleva una dimensión importantísima que responde a los usos de esos saberes los cuales repercuten a su vez sobre esos saberes desplazando los acentos modificando la estructura de algunas de sus componentes ampliando o reduciendo el perímetro de tal o cual idea de tal o cual noción de tal o cual elemento doctrinario de modo tal que como primera propuesta y a partir una vez más de este texto que en alguna medida resume el conjunto de estas cosas quisiera articular la consideración de algunos elementos cuyo centro como dije son las manipulaciones por cierto no se reduce únicamente al cerebro digamos el conjunto de la producción del saber anatómico desde fines de la edad media y especialmente a partir del siglo XVI reposa sobre un conjunto de operaciones y de objetos materiales precisos y específicos instrumentos por cierto espacios secuencias de manipulación ritmos distribución de las tareas organización del tiempo ese dispositivo es solidario en general en la exploración anatómica de un orden digamos por una vez una mala palabra de un orden epistemológico del que es simultáneamente fundamento y emanación como digo no solo no es específico del cerebro sino que a su vez es consustancial al trabajo anatómico y no constituye por lo tanto la base o el trasfondo material de las operaciones anatómicas sino una parte integrante de las labores de conocimiento en las cuales incide fundamentalmente al mismo tiempo que las traduce en el invierno de 1540 Andrés Bresalio realizó una serie de 15 demostraciones en Boloña a pedido de los estudiantes de las que se tiene noticia gracias a las notas a los apuntes de uno de sus estudiantes un tal Valdazar Hesseler y esos apuntes tomados por ese estudiante aportan entre otras cosas indicaciones extraordinariamente interesantes y muy precisas acerca precisamente de algunas de las manipulaciones concretas una de ellas en una de las demostraciones de las 15 demostraciones que hace Vesalio en Boloña dedicada a la anatomía del cerebro Vesalio procedió en primer lugar a quitar el cuero cabelludo bajo el cual pudieron verse dos membranas el pericráneo y el periosteo tras ello Vesalio quitó aserrándola la parte superior del cráneo la muestra de los estudiantes la separa por lo tanto de la sustancia del cerebro poniendo al descubierto la dura madre con un cálamo el anatomista perfora la membrana y sopla para inflarla lo cual permite despegarla de la pía madre y a su vez volverla más visible o visible de otro modo luego la extrae también extrae la pía madre y completa su demostración poniendo en evidencia numerosas estructuras en la masa cerebral sirviéndose de sus dedos es decir hurga abre extrae muestra desecha se debe pues en la anatomía de la edad moderna meter literalmente las manos en la carne muerta desarticularla mediante la destreza manual y de ese modo auxiliar la actividad perceptiva de esto dan cuenta por supuesto también todos los instrumentos no hay texto de anatomía que no ofrezca a sus lectores un inventario de instrumentos con frecuencia bastante numerosos el principal de todos es la navaja por cierto las navajas de diverso tamaño de diversa forma de diverso material de marfil de estaño de plata etcétera más hilo agujas anzuelos sierras martillos masas esponjas cubos cestos cada cual con la indicación de como como emplearlo es decir el mango de madera puede servir de una navaja puede servir por ejemplo para desarticular el esternón cosa que no es sencilla tras haber practicado algunas incisiones por supuesto que para romper determinadas partes que permitan acceder a las partes subyacentes se necesitan instrumentos más contundentes fuelles para inflar los pulmones toda una serie de instrumentos que no hacen sino reafirmar por si hiciera falta que el examen de un cuerpo dejando de lado el hecho de que se trata de un cuerpo muerto lo cual no es indiferente ni muchísimo menos el examen de un cuerpo implica alterarlo por medio de la manipulación es decir que todas esas operaciones materiales no hacen sino extraer el cuerpo en general o el cerebro en particular de una presunta condición natural si tal cosa existe hacia otra condición que es la condición de artificio toda investigación sobre el cuerpo sobre el cerebro por lo tanto conlleva una artificialización inevitablemente y por lo tanto el objeto en observación y el objeto a través y por medio del cual se elabora un conocimiento es un objeto artificializado el conocimiento no es un conocimiento acerca de la naturaleza sino un conocimiento que se genera simultáneamente y en interacción con la alteración material además de toda la otra de ese objeto en estudio simplemente a modo ilustrativo una de las láminas del gran tratado de Vesalio de Humani Corporis fabrica donde precisamente se exponen algunos instrumentos porque aquí no están todos en la parte de ese tratado destinada precisamente a explicar los procedimientos anatómicos en algunas de las primeras imágenes impresas primeras quiero decir de las imágenes que podríamos llamar anatómicas stricto sensu o que pretenden ser tales los últimos años del siglo XV y los primeros del siglo XVI aparecen como en este caso esta es una imagen que está tomada del libro cuya referencia doy allí pero que en realidad ese libro lo que hace es reincorporar lo que en su origen fue una lámina independiente de 1517 como aparece de hecho la fecha en la propia lámina en el tema de la ley que la lámina ha sido reutilizada en un libro del 18 en la propia inscripción de la lámina la fecha es del año anterior porque es de ese año que data no solamente el grabado sino tal como nos informa el texto la disección que es una disección realizada en Estrasburgo por un anatomista que también es mencionado allí y es una imagen bastante singular porque es una de las primeras y de las escasísimas imágenes hasta el siglo XVIII anatómicas que muestran un cadáver como tal y no una imagen más o menos animada como se ve allí no solamente aparece el cuerpo abierto en las dos primeras grandes cavidades la cavidad abdominal y la cavidad torácica sino que en una serie de imágenes distribuidas alrededor del cuerpo aparecen distintas distintos momentos de la disección del cerebro y allí se ve en una de ellas y aparece la lengua también en una de ellas se ve con claridad se muestra a través de la representación gráfica un aspecto que tiene que ver con las manipulaciones del cerebro durante su disección para favorecer su observación que son los dos clavos alusiones de este tipo se reiteran a lo largo del tiempo y aparecen por ejemplo en las imágenes estos son reproducciones de los dibujos originales de los grabados que ilustran el Anatomia Humana Corporis de Govard Bidlow 1685 es decir más de un siglo y medio después de la imagen anterior y allí el Gerard de Lerès que es un pintor flamenco son dibujos extraordinarios no estoy seguro de que se perciba exactamente el detalle porque a su vez la imagen original es bastante tiene bastante poco contraste pero lo que sí me parece que se aprecia es como por ejemplo en este caso hay un pan que envuelve el cerebro comprimido por dos piedras los cubos concretos de manera de despejar esta zona y que pueda darse lo que hay debajo de la masa cerebral en esa región las imágenes de Gerard de Lerès son ciertamente especiales porque diríase que de manera voluntaria el artista se propuso no ocultar o incluso hasta tal vez acentuar en algunos casos no solo en las imágenes que tienen que ver con el cerebro sino en el centenar de láminas que ilustran el tratado digamos los aspectos en algunos casos más crudos del trabajo anatómico aquí hay otras dos imágenes que no son especialmente crudas comparadas con otras del mismo libro insisto pero que en todo caso sí siguen mostrando a través de ciertos detalles en algunas hay hasta una mosca que está posada en un cuerpo ciertos detalles de la me disculpará Begoña porque hablo de su profesión pero de la carnicería que muchas veces significa proceder al desmantelamiento de un cadáver este tipo de alusiones gráficas no diría que confirman pero sí acompañan y ponen en evidencia de manera distinta toda una serie de aspectos que pueden encontrarse en la lectura de los textos aunque los textos naturalmente lo hacen por ejemplo dando cuenta de los instrumentos empleados o dando cuenta en algunos casos porque los textos muestran tanto como ocultan esas operaciones recordemos que esa descripción de Vesalio metiendo los dedos en el cerebro son notas apuntes de un estudiante eso no está en De Humani Corporis Fabrica pero en todo caso puede a través de distintos textos reconstruirse un conjunto de operaciones que tienen que guardan ecos con lo que las propias imágenes a veces muestran volvamos un poco hacia atrás de nuevo al siglo XVI en un libro muy conocido que se ha vuelto muy conocido de los dos principales libros de Jacopo Berengario Dakarpi Jacopo Barigazzi es su verdadero nombre las Isagoges Breves donde aparecen a diferencia de su libro anterior del año 1521 de la veintena de imágenes que contenía el libro anterior se transforman en 24 en la segunda edición de las incorporaciones que se le introducen en materia de láminas está esta que muestra el cerebro y allí lo que se puede son imágenes rústicas estamos de acuerdo pero si aparece claramente un aspecto que mencionaba hace algunos minutos es decir la atención fundamental no en la masa en la sustancia del cerebro sino en aquellas estructuras como las cavidades los ventrículos en este caso y a su vez las vías de paso entre un ventrículo y otro entre una cavidad y la otra que son los que aseguran la continuidad de los procesos cognitivos es decir porque tiene que haber algún tipo de pasaje donde por ejemplo los espíritus animales circulen entre la cavidad donde se aloja el sentido común la imaginación luego el entendimiento y finalmente la memoria esa atención que figura en los textos no de manera unánime pero sí mayoritaria también se traduce cuando las hay y las hay cada vez más en las imágenes decía mayoritariamente pero no unánimemente porque también hay que considerar contrariamente a lo que muchas veces se afirma que ni el saber médico ni el saber anatómico son homogéneos y muestran un grado de ductilidad y una digamos un grado de adaptabilidad muchas veces extraordinariamente alto es decir la idea según la cual la medicina en la edad moderna es una medicina fundamentalmente basada en dogmas es falsa por ejemplo cuando se afirma que la medicina del siglo XVI es macizamente galénica habría que recordar que galeno por ejemplo refuta la doctrina de las facultades localizadas en los ventrículos y sostiene que se hayan distribuidas esas facultades en toda la masa cerebral y que los ventrículos sirven fundamentalmente como depósito de espíritus animales si uno lee por ejemplo vuelvo a Vesalio el de Humani Corporis Fabrica Vesalio también expresa sus reticencias y sus reservas respecto de esta teoría mientras tanto en otros textos de anatomía o más generalmente porque este es un tema que si bien yo lo estoy enfocando desde el punto de vista fundamentalmente anatómico o médico es un tema del que se puede construir una historia apelando a fuentes de muy diversa naturaleza ni que hablar teológicas ni que hablar de filosofía natural pero también fuentes judiciales y otro tipo de fuentes si hay una digamos preponderancia una presencia mayoritaria de ese aspecto de doctrina que como decía recién y cierro el paréntesis se expresa no sólo en los textos sino también en la importancia que a esas estructuras internas se le da en las imágenes ya en el siglo XVI dentro de las diferentes técnicas y si hablamos de anatomía las técnicas en las que uno piensa de inmediato son naturalmente la disección en sí misma dentro de las diferentes técnicas de disección se establecen se proponen se configuran métodos diferentes imágenes de Vesalio nuevamente que recomienda en su gran tratado independientemente de meter la mano o no meter la mano dentro del cerebro ajeno una técnica que es la que emplea en la demostración de la cual tenemos el testimonio de estos apuntes es decir consiste en resumidas cuentas en ya aparece muy claramente en esas tres imágenes naturalmente quitar el cuero cabelludo es decir quitarlo como quien si me disculpan la analogía se quita una media es decir una incisión y luego se lo retira poniendo al descubierto el cráneo que hay que acerrar a la altura en la cual se ha dejado precisamente el cuero cabelludo que cae se ve aquí acerrar el cráneo quitarlo y luego proceder a la disección de qué manera por medio de la imagen secciones según planos horizontales sucesivas de arriba hacia abajo y eso es lo que reflejan también las imágenes es decir cuál es la visualización del cerebro que resulta de esta técnica de disección una descenso por así decir según un eje vertical que va presentando distintas vistas del cerebro desde la cima hacia abajo más o menos contemporáneamente lo mismo se aprecia en imágenes bastante más insatisfactorias porque hay un problema de escala allí pero que en el principio corresponden exactamente al mismo procedimiento en otro gran tratado el de Charles Etienne la disección de las partes del cuerpo humano 1545 elisión latina 1546 traducción francesa por el propio Charles Etienne no es el único método en el siglo XVI empleado está por ejemplo el que propone Constanzo Barolio en de nervis opticis etcétera que en cierto sentido es exactamente el contrario lo que Barolio propone es por supuesto acerrar el cráneo etcétera eso es indispensable pero una vez que se pone a descubierto el cerebro en lugar de mantenerlo en el lugar es extraerlo por completo darlo vuelta y realizar la disección como aparece allí no desde la cima hacia la base sino desde la base hacia la cima es decir saca el cerebro se lo gira se invierte su posición y también por medio de secciones transversales es decir según planos horizontales hacer el recorrido pero en el sentido inverso en estos dos casos en estas dos imágenes que aparecen en el libro de Barolio la visión que se tiene del cerebro es desde la parte inferior en el siglo XVII mientras gente como por ejemplo Jean Rialon uno de los principales anatomistas de la primera mitad del siglo XVII seguía adoptando el método preconizado por Vesalio Franz de Leboe nacido en Alemania pero profesionalmente de holandés digamoslo así adopta otro sistema que es una vez que se ha quitado la parte superior del cráneo disecar por mitades el hemisferio derecho primero el izquierdo después según dos direcciones en los planos de sección vertical y horizontal en la misma época se publica de Nils Stensen danés su discurso sobre la anatomía del cerebro lo pronuncia en 1665 en un cenáculo parisino y cuatro años más tarde se imprime cuando Stensen ya se había instalado en Italia donde se va a convertir al catolicismo va a volver sacerdote va a desarrollar a su vez una serie de investigaciones en materia de espeleología en fin un personaje bastante fascinante por cierto en su discurso sobre la anatomía del cerebro que es un texto breve y que tiene pocas imágenes que son las que les muestro Stensen se muestra desconforme con todas las otras técnicas de disección y dice que lo menos malo de lo que se practica en general es la manera de disecar que desarrolla los pliegues es decir las circunvoluciones aun cuando la que él recomienda personalmente la verdadera disección dice sería continuar los hilos o sea seguirlos los hilos de los nervios a través de la sustancia del cerebro para ver por donde pasan y a donde llegan conjuntamente con la separación de la sustancia gris respecto de la sustancia blanca esto es simplemente a través de algunos casos muy puntuales para insistir en el punto siguiente de acuerdo a como se proceda en algo tan aparentemente elemental es decir la manera de cortar para ver los resultados de lo que se observará efectivamente no son los mismos un punto que es importante los anatomistas del siglo XVI o del siglo XVII o incluso del siglo XVIII como voy a mencionarlos en un instante son perfectamente conscientes es decir no por haber vivido en el siglo XVI XVII XVIII eran más estúpidos que nosotros hoy la gente del pasado no era ni más ni menos estúpida que nosotros así que esto no es que uno viene a posteriori a descubrir que los resultados que se producen a raíz de una manipulación concreta difieren según precisamente el tipo de manipulación que se haga se va a ver muy claramente con el último ejemplo que quería desarrollar hoy pero en todo caso el hecho es que y esto sí desde el punto de vista historiográfico me parece importante la atención no ha sido creo la deseable a este aspecto que no necesariamente explica la teoría sí explica bastante de las descripciones y las descripciones y la teoría están muy vinculadas entre sí porque de la descripción muchas veces se deduce la teoría si por teoría entendemos las explicaciones diferentes variadas complejas y riquísimas la mayor parte del tiempo acerca de las funciones cerebrales estas son las otras dos imágenes son cuatro en total en realidad son seis figuras en cuatro láminas del discurso sobre la anatomía del cerebro de Stenzel ahora bien las manipulaciones no se limitan a cortar a las secciones sino que implican todo el proceso de preparación de las piezas las porciones que hay que quitar para que puedan aparecer otras subyacentes cómo se las quita es decir qué es lo que se destruye al quitar una parte para ver lo que hay debajo y la destrucción es inevitable por lo menos de acuerdo a lo que los anatomistas de la edad moderna refieren la inyección con sustancias coloreadas para poner en evidencia ya sea alguna zona o alguna red de vasos sanguíneos y la fijación del cerebro para evitar que no se deforme para evitar que se deforme porque la consistencia del cerebro es efectivamente un problema que va más allá de las dificultades prácticas y que va más allá de la pericia o incluso del virtuosismo técnico del anatomista hay una cita una frase de Stensen precisamente que dice esto de una manera absolutamente diáfana y que permite mostrar justamente la conciencia clarísima que tienen estos individuos acerca de los efectos y las dificultades de la tarea que realizan dice Stensen el carácter blando de la sustancia del cerebro le es tan obediente les es tan obediente que sin siquiera pensarlo las manos forman las partes de acuerdo de acuerdo a como el espíritu la mente las ha imaginado antes no hay mejor manera de indicar la influencia de la doctrina sobre las observaciones a tal punto que en una parte que es especialmente blanda sin voluntad de hacerlo las propias manos como dice Stensen acaban formando esas partes según lo que la doctrina hasta cierto punto establece o puede establecer en todo caso hace falta endurecer el cerebro pero allí también el tratamiento físico o químico que se emplee tiene consecuencias sobre las observaciones que se van a efectuar caso paradigmático en Marcello Malpighi en dos de sus textos que aquí tomo de la edición de la Sopera Omnia la epístola de cérebro y el de cérebro y cortiche sobre la corteza cerebral recordemos que Malpighi es uno de los primeros a emplear sistemáticamente el uso a emplear sistemáticamente el microscopio para el trabajo anatómico es uno de los más notorios impulsores de la anatomía microscópica y para estudiar la sustancia del cerebro y para endurezarlo para fijar esa sustancia lo que hace Malpighi es hervirla y herve el cerebro para luego las las laminillas de la sustancia del cerebro que corta puedan ser examinadas bajo microscopio que es lo que identifica Malpighi como aparece allí en la zona indicada que probablemente no se vea pero minimarum glandularum pequeñísimas glándulas a las que Malpighi atribuye la función de transformar la materia que las fibras las pequeñísimas fibras reciben proveniente de la sangre en jugo nervioso que luego fluye a través de los nervios lo cual quiere decir que los nervios son concebidos como huecos ahora bien esas minimarum glandularum son una consecuencia de haber hervido una formación que produce el hecho de hervir la sustancia cerebral lo cual permite a Malpighi interpretar en función no solamente de la anatomía microscópica sino también de la concepción mecanicista de la microanatomía mecanicista en la cual las partes del cuerpo aún las más pequeñas son asimiladas a un dispositivo mecánico en este caso las glándulas son como filtros como tamices le permite interpretar a la luz de ese marco un cierto mecanismo cuyas estructuras son el resultado de la manipulación del propio Malpighi tendiente a fijar la masa cerebral no solo Malpighi esa interpretación se prolonga a su vez en el tiempo como en el caso por ejemplo del cirujano francés Pierre Dionis es importante señalar aquí que microscopio mecanicismo pero además cosas mucho más antiguas como por ejemplo son la naturaleza del nervio como conducto o del cerebro como una víscera que secreta un fluido que es el vehículo de la transmisión o que sería el vehículo de la transmisión de movimientos y sensaciones desde el centro hacia la periferia en otras palabras nunca se elimina por completo un saber heredado se lo reinterpreta se lo reintegra se reacomodan sus elementos junto con otros elementos con nuevas interpretaciones con nuevas observaciones y esa es por ejemplo una de las razones por las cuales cuando se habla de espíritus animales tampoco se habla de la misma cosa si se refiere uno a la alusión que se puede hacer a esos espíritus por poner un caso celebérrimo en Descartes o en alguien que es relativamente contemporáneo de Descartes como Thomas Willis Thomas Willis que es el autor de algunos de los más importantes textos sobre la anatomía la patología del cerebro y sobre el alma de los brutos son los títulos de tres de sus libros en la segunda mitad del siglo XVII y ya que estamos veamos una imagen de Malpighi y la página de título de su texto el el último ejemplo que quería mencionar sobre el que me voy a detener un poco más que en los anteriores es el de Félix Vic Dazir estamos en el siglo XVIII en su segunda mitad más concretamente y Vic Dazir es un personaje extraordinariamente interesante tanto en su faceta llamémosle científica como en su faceta política es decir es un individuo que su obra se compone casi por mitades es una obra bastante extensa muy variada casi por mitades entre textos de carácter anatómico fundamentalmente médico también y por otro lado organizativo político en la medida en que es uno de los principales animadores de la sociedad real de medicina que es la última de las sociedades científicas o digamos en este caso no se llama academia podría haberse llamado academia creadas por el antiguo régimen francés en las postrimerías de ese mismo régimen en 1778 y que en 1793 la revolución va a suprimir junto con todas las instituciones del antiguo régimen Vic Dazir es desde el punto de vista científico fundamentalmente un anatomista y en su obra hay una presencia muy importante de la anatomía del cerebro lo esencial data de los años 80 1780 tres memorias presentadas a la academia real de ciencias en 1781 una cuarta en 1783 que en total suman unas 200 páginas y en 1786 el tratado de anatomía y fisiología que es al que pertenecen las imágenes que están en la pantalla las dos primeras memorias de 1781 obedecen obedecen en su descripción a lo que la disección permite observar según si se la realiza por la parte superior del cerebro o por su base ambos métodos y la tercera concierne concierne estructuras encefálicas el cerebelo la médula oblonga la médula espinal mientras que probablemente el más interesante de las cuatro memorias la más interesante de las cuatro memorias la última la de 1783 sobre la cual no voy a detenerme hoy pero lo aludo simplemente es un estudio de anatomía comparada del cerebro y es absolutamente apasionante el tipo de reflexiones que Edith Dallier hace al respecto en el tratado de anatomía y fisiología que terminó siendo prácticamente un tratado del cerebro es decir el proyecto inicial era un gran tratado que incluyera la anatomía desde las plantas hasta el ser humano y se del punto de vista material se presentaban como cuadernos a los cuales se podía uno suscribir que consistían en seis láminas más un texto de explicación de esas imágenes quedó inconcluso y finalmente se publica en 1786 en dos volúmenes el primero con los textos y el segundo con 69 láminas todas ellas y los textos por consiguiente sobre el cerebro humano a eso se suman dos discursos sobre la anatomía es decir textos de orden programático general un vocabulario es decir un diccionario anatómico y en el caso de los textos que acompañan las imágenes no solamente está la explicación de las imágenes en sentido estricto sino cada uno de esos cuadernos venía acompañado de otro otra parte de texto intitulada reflexiones históricas y críticas que son también en este caso muy interesantes porque son reflexiones históricas y críticas respecto de las imágenes de las propias y de las ajenas de las contemporáneas y de las del pasado es decir que allí hay un análisis que hace el propio Vic Dallier respecto de las mejores o peores maneras de producir representaciones gráficas del cerebro específicamente puesto que esos cuadernos que aparecieron consisten en distintas digamos etapas en la descripción del cerebro y allí cada una de las láminas siempre se presenta por duplicado no es un invento de Vic Dallier como lo vamos a ver en 30 segundos cada una de las láminas tiene el son aguatintas el aguatinta sin indicaciones de 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 y luego como bien antes ¿verdad? una lámina que es solo el trazo donde allí se instiguran los pequeños signos tipográficos que remiten a las explicaciones en los distintos textos me detengo en el conjunto de consideraciones que podrían hacerse respecto de de este libro en los asuntos que cinco minutos antes de que suene el disparo bien me detengo entonces muy brevemente en algunos aspectos que digamos son la continuidad de los asuntos que mencionaba recién Ligue d'Azur multiplica las secciones los tipos de cortes los cortes transversales los cortes longitudinales es decir plano horizontal plano vertical los cortes de distintas porciones del cerebro separadamente se le ha atribuido no él mismo la incorporación de un nuevo tipo de corte la sección coronal es decir en un plano como se ve en la imagen vertical pero en el sentido contrario longitudinal aunque esto ya aparece en el libro de póstumo de Giovanni Domenico Santorini Septem de Cintabile con un esquema de presentación de las láminas que también es análogo Vic d'Azur mide pequeñísimas distancias explica pormenorizadamente no tengo no tengo tiempo de leer la cita alguna cita que dé ejemplo de esto pero es extraordinariamente meticulosa en la explicación de cómo procede por ejemplo para extraer el cerebro de adentro del cráter utiliza sistemas de inyección para colorear distintas partes se sirve de distintos procedimientos para endurecer el cerebro o sea reúne no digo todas pero gran parte de las técnicas se sirve hecha mano de un abanico de técnicas que ya han sido empleadas anteriormente pero las reúne las de acuerdo a lo que él dice las perfecciona en cierta medida para obtener ¿qué cosa? para obtener piezas preparadas que somete a su artista es decir ¿qué es lo que le da a Monsieur Brissot que es el artista que produce las láminas y con quien trabaja estrechamente? Monsieur Brissot no está presente cuando Vignagier manipula corta Vignagier prepara objetos anatómicos que son los que luego Brissot va a representar en sus aguatintas e incluso en varias y todo esto está dicho en varias de las láminas se aclara que la posición en la que aparece la imagen no es la posición en la cual la pieza se presentó ante el propio artista sino que hubo que invertir la imagen para que se pudiera comprender mejor lo que en ella se ve en otras palabras con un desarrollo muy considerable en la minuciosidad y en el detalle de la descripción este libro que en definitiva es una suerte de atlas anatómico del cerebro con textos explicativos da cuenta de manera explícita de ese fenómeno de producción material del objeto de conocimiento esta imagen por ejemplo está invertida este corte esta sección corresponde a una de esas imágenes que el día ya dice expresamente en el texto que las ha invertido concluyo prácticamente con los términos en los cuales comencé hay aquí en la producción de un saber heterogéneo una vez más esto no da lugar a una doctrina monolítica ni muchísimo menos alcanza con recordar el ejemplo de Thomas Willis por ejemplo que desarrolla toda una serie de consideraciones de tipo químico para explicar las funciones cerebrales si bien conserva la noción de espíritus animales pero los transforma en efectos de reacciones químicas que se producen dentro del cerebro con lo cual se puede pensar en un alma que el ser humano comparte con los animales que es posible describir en términos materiales siempre dejando a buen recuerdo la otra que es para los teólogos en su caso anglicanos el conjunto de estos saberes es coproducido por marcos doctrinarios que definen operaciones materiales en aras de producir observaciones que se traducen en descripciones que afectan en función de las interpretaciones que de ellas se hagan algunos aspectos de la doctrina inicial que se materializan en objetos visuales que se producen a su vez en función no directamente del cerebro son todas imágenes que podríamos llamar si me permiten el abuso imágenes de síntesis esas imágenes a su vez sistematizan en los términos de una visualización específica un entrenamiento perceptivo de sus usuarios que instala representaciones todo lo cual está a su vez en interacción con usos científicos sociales religiosos o judiciales de esos mismos saberes que generan en retroacción también modificación de la reverberación de todo este conjunto de actos que no siempre se procesan dentro de los límites de lo que podríamos llamar una disciplina teniendo además presente que las fronteras entre disciplinas también son históricas y que se mueven en el tiempo producen en esa reverberación todos estos elementos por lo tanto esa entidad que es una entidad de conocimiento y que es la entidad histórica de la cual hacemos la historia si queremos hacer somos lo suficientemente irresponsables e inconscientes de hacer como este servidor algo que pretende llamarse historia del cerebro muchas gracias 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 Rafael lamenté mucho viendo tu actualidad no tener acá unos buenos instrumentos unos cerebros algunas palanganas pero bueno tenemos un poco de tiempo para algunas preguntas o sea que gracias todo todo eso la doctrina no determina la técnica la orienta la doctrina entendida como el conjunto de decisiones acerca de qué observar porque allí está lo interesante para ser observado según se presume según la doctrina lo indica a su vez hay otra serie de aspectos por ejemplo observar en el marco del trabajo anatómico del siglo XVI al XVIII observar quiere decir percibir directamente con los sentidos no siempre quiere decir eso observar en este caso quiere decir eso precisamente de modo tal que cualquier manipulación debe tender a favorecer esa percepción a optimizarla es decir si bien las diferentes técnicas generan observaciones que no son idénticas todas ellas comparten ese principio rector es decir no la mía es mejor porque es la que permite ver más o la que permite ver determinadas cosas que son más importantes que lo que permite ver la de más allá ahora bien en todos los casos de lo que se trata es de exhibir de mostrar de poner en evidencia de hacer hacer hablar a las estructuras corporales cerebrales en este caso ante los sentidos fundamentalmente dos la vista y el tacto eso no es un aspecto de doctrina es un aspecto de método e incluso un aspecto que insisto en esta palabra no me gusta usarla pero no tengo más remedio epistemológico ahora hay aspectos de doctrina que inciden también por ejemplo ¿por qué hay que endurecer el cerebro? por supuesto que hay un dato material y es que el cerebro tiene una consistencia relativamente lábil bien de modo que para manipularlo y no deformarlo conviene endurecerlo ahora bien ¿hasta qué punto endurecerlo no es deformarlo? puesto que precisamente se trata de transformar de alterarlo ahora bien ¿por qué es importante endurecerlo? porque lo que yo quiero observar son determinadas cosas que si el cerebro no está consolidado no puedo acceder a ellas de manera razonablemente confiable en otro orden de pensamiento tal vez la fijación del cerebro no sería una prioridad con la atención que se le presta a las cavidades interiores pasa lo mismo es decir lo que ha habido a lo largo de los últimos 600 años es una báscula completa de una escasa relevancia que se le atribuye a la masa y en particular a la masa cortical a una relevancia fundamentalísima eso tiene que ver con las observaciones que se realizan hasta cierto punto pero no de todo de modo que todos los elementos que mencionas todos ellos juegan por lo menos a mi juicio hay que ver en qué con qué peso cada uno de ellos pero eso a su vez es relativo a los contextos y a los casos en los cuales es decir hoy presenté una serie de ejemplos pero como Fernando me amenazó el que iba a desarrollar más finalmente terminó siendo un ejemplo tan desarrollado como los otros y lo que hacen los argentinos con los uruguayos tratan de medretarnos a veces lo logran de modo que si uno se detiene examinar más en detalle cada uno de esos ejemplos por supuesto que hay muchas veces algo más que matices entre uno y otro aunque más no sea porque se trata de casos que van de 16 a 18 y las cosas cambian mucho entre un periodo y otro Gracias por el estimulante seminario yo me preguntaba asumiendo que es el cerebro humano el objeto de tu estudio y en esta perspectiva de Londuré entre finales del siglo XV con los primeros impresos hasta finales del siglo XIX o del XVIII perdón en qué medida los usos de la investigación anatómica a lo largo de ese periodo se perfilan en una dirección determinada a partir de de un propósito múltiple en una primera etapa y en qué medida la investigación del cerebro se convierte en una actividad exclusiva o digamos o casi vamos patrimonio de la propia de los propios de los propios médicos en el transcurso de ese periodo y que persigue además unos objetivos más o menos en una dirección uniforme es una pregunta fundamental la respuesta tiene que ser necesariamente esquemática porque es una pregunta que merecería un desarrollo amplio pero lo que lo que diría en primer lugar como el resto de la anatomía durante mucho tiempo la aplicación terapéutica de todo esto fue virtualmente nula y depende mucho más de cosas que no son que no tienen absolutamente nada que ver con la anatomía sino que tienen que ver con la medicina y medicina y anatomía no son la misma cosa estoy hablando del siglo XVI y el XVII depende de toda una serie de teorías que la investigación anatómica adopta es decir si uno por ejemplo se detiene en el tratado sobre la patología del cerebro de Thomas Williams 1667 si la memoria no me falla uno encuentra una nosología extraordinariamente clásica y convencional melancolía manía frenesí ¿qué es lo que cambia? es la manera de explicar esos fenómenos de trastornos mentales no del todo pero en buena medida como decía recién en función de elementos de conceptos de química corpuscular nada tiene que ver con su trabajo anatómico es decir esa química corpuscular es la adopción de un tipo de saber muy en boga en ese momento en la Royal Society donde el propio Willis revista que la integra en un cuadro digamos una grilla de trastornos mentales ultra clásica y que inserta a su vez todo eso dentro de un conjunto de observaciones anatómicas pero no es de las observaciones anatómicas de donde se extrae lo que podría dar lugar a una práctica por lo menos de diagnóstico quizá eventualmente terapéutica lo que sí es absolutamente claro es que a medida que pasa el tiempo en ese periodo muy extenso todos estos asuntos se van transformando cada vez más en monopolio de un cuerpo profesional como el de los médicos sin duda hay yo diría también si puedo ser excesivamente esquemático diría que hay una secularización de esto siempre relativa porque hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XX sigue habiendo toda una serie de discusiones acerca de sigue habiendo en realidad no es que las haya habido siempre las hay a partir del siglo XVIII acerca de la sede del alma en términos anatómicos está la famosa glándula pineal pero la discusión intraprofesión médica al respecto es algo de los años 1780 90 1800 pero en esa discusión ya no hay casi espacio para la teología es una discusión científica precisamente el resto de los usos son muy variados pero una vez más son usos de los saberes sobre el cerebro y las funciones cerebrales en su totalidad y no únicamente de la anatomía cerebral si por anatomía cerebral uno se limita a considerar las descripciones de las estructuras todo lo que lo que hace a las pericias médicas en cualquier tipo de circunstancia donde se manifieste algún síntoma o signo que eventualmente podría ser provocado por un trastorno mental una enfermedad mental que en la expresión existe implica la intervención de un médico pero no para curar a la persona sino para saber de qué va y después tomar decisiones en consecuencia pienso en los casos de posesión demoníaca por ejemplo de modo que la la emergencia vamos a decir así progresiva de un de un ámbito terapéutico y digo bien terapéutico más que diagnóstico de todo esto está en su mayor parte fuera del periodo sobre el que sobre el que trabajo precisamente aparece luego no sé si son conscientes de lo de lo insuficiente y de lo esquemático de mi respuesta pero forma parte de una de las digamos tu pregunta es una de las interrogantes fundamentales del estudio global sobre todo ese tema si si cuando me refería al monopolio médico por supuesto que no tenía para nada en la cabeza la intención terapéutica que evidentemente en el ámbito del cerebro es algo que que ni siquiera es propio del siglo XIX yo me atrevería a decir que vamos que hemos visto los de nuestra generación hemos visto realmente y estamos asistiendo en este momento a una actuación terapéutica a esos niveles claro pero incluso por ejemplo no hay nada comparable a la frenología en este periodo es decir donde hay una propuesta que tiene digamos una dimensión anatómica cuya digamos cuyo propósito es no terapéutico pero si de identificación de características peculiares en grupos de individuos en individuos considerados aisladamente y a su vez en grupos de individuos que puede a su vez tener algún tipo de traducción diagnóstica pero ni siquiera cosas de esa naturaleza aparecen por lo menos no claramente hasta la segunda mitad o fines del siglo XVIII lo que si aparece ya desde fines del siglo XVII es una vertiente que a través de lo que aún no se llama pero se llamará luego anatomía comparada pretende establecer correlaciones entre la comparación de las estructuras cerebrales y la comparación de las funciones mentales y eso lo hace Vic Dazier de manera vertiginosa ¿con qué propósito? con la idea de eventualmente identificar en las formas del cerebro aquellos puntos diferenciales en la escala de los seres que puedan arrojar alguna luz esa es su expresión sobre el principio misterioso que gobierna el pensamiento allí hay otra vertiente que es delicada de manipular por razones de ortodoxia religiosa hasta la segunda mitad del siglo XVIII pero a partir de allí se desarrolla considerablemente vamos a tomar una pregunta más más o menos concisa la pregunta y concisa la respuesta bueno lo más conciso que pueda aparte de agradecerte el valor de haber intentado este recorrido tan tan denso y de compartir lo que creo que son la tesis fuerte de tu intervención pero compartiendo esa tesis fuerte me atrevería a ampliar un poco las herramientas que como historiador utilizas es decir aquí hemos visto fundamentalmente textos y grabados y a ti no se te escapa naturalmente que para reforzar tu tesis sobre el circuito y la retroalimentación existen en cuanto a representaciones visuales algo que va mucho más allá que el grabado de un libro que son las tablas anatómicas a colores manuscritas las pinturas anatómicas que se utilizan en sede didáctica pero también comunicando conocimiento a través de cartas y de otros circuitos que no es la literatura impresa y el grabado y luego la aparición y el desarrollo y la obsesión de las formas de conservar la tridimensionalidad es decir color y tres dimensiones están también ya a partir del siglo XVI y piensa en Fabrizio de Agua Pendente por citarte algo y que son herramientas que reforzaría cuyo análisis reforzaría mucho tu tesis me da la impresión sí, sí absolutamente de acuerdo es decir no incluí esos elementos hoy porque si no ahí sí que Fernando se hubiera enojado mucho conmigo porque todos los artificios o los artefactos tridimensionales por ejemplo por mencionar uno de los aspectos que recién indicabas es también naturalmente sea cual sea la materia de la cual se fabrican a partir del cadáver del propio cadáver o en cera o en terracota o en madera o en fin toda una serie que conocen un desarrollo gigantesco a partir de fines del siglo XVII en fin no voy a repetir lo que acabas de decir simplemente digo que efectivamente son otros elementos a incorporar al análisis y son otras fuentes a su vez sin duda fundamentales voy a exprender el análisis en un comunicado médico una revista de América Latina a fin del siglo XIX me acuerdo que se hablaba no se pesó el cerebro de Balzac y pesaba 800 gramos y todo eso cuando empiezan a pesar los cerebros y también que están buscando también interesante porque Balzac también ya habíamos pasado por la frenología en esa época pero bueno esa pregunta cuando el peso como un atributo significativo respecto al conocimiento y después eso se abandona antes tampoco yo lo había visto eso no tengo noticias de que se haya pesado el cerebro a pesar de que hay trabajos digamos de cuantificación incluso en materia de peso de algunas cosas pero no tengo no tengo noticia de que se haya pesado el cerebro hasta fines del siglo XVIII ahora ¿qué es lo que se busca pesando el cerebro y comparando los pesos? ¿cómo se comparan otras cosas? por ejemplo yo decía hace un rato que Big Dazier mide mide en distintos individuos y luego compara las medidas en sí mismas y a su vez la proporción que guardan distintas partes entre sí en un mismo individuo con la proporción que esas partes guardan en otro individuo es decir que lo que se busca es por un lado extraer eventuales conclusiones acerca de la variabilidad y hasta dónde llega esa variabilidad y lo cual es una viejísima problemática de la anatomía es decir la diferencia que produce la naturaleza sin llegar a ser monstruosa es decir aquella diferencia que está dentro de márgenes siempre relativos arbitrarios en fin dentro de márgenes que son considerados normales y por otro lado el otro tipo de conclusiones que se puede extraer respecto de las diferencias en este caso por ejemplo pesando un cerebro o comparando un cerebro humano con un cerebro de oveja es la comparación de dos cosas no solamente la comparación de los pesos respectivos o de las estructuras presentes o ausentes en unos y otros sino a su vez por ejemplo las capacidades ahora comparar capacidades es una cosa muy delicada pero el objetivo es si yo peso el cerebro de Balzac y me da que pesa dos kilos y medio la barbaridad y lo comparan con el peso de mi propio cerebro 500 gramos una porquería entonces claro Balzac era Balzac ajá es por el cerebro porque el cerebro era robusto en cambio este muchacho en fin ex muchacho este pobrecito con sus 500 gramos no podía ser mucho y se notaba esas son las pero que en el fondo en el caso del cerebro de Balzac no sé si es la primera pero no es la última hay que recordar el cerebro de Einstein de hecho el cráneo de Descartes está guardado Einstein hay un médico que se quedó con el cerebro de Einstein y no lo supo hay toda una historia que no lo supo procesar y los cortes que hizo y después hay toda una historia con el cerebro de Einstein está el libro de Hartner sobre el cerebro de los grandes hombres pero es en cierta medida relativamente anecdótico digamos ese ese me parece ¿qué es lo que 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 es lo que